Disney y Ashoka comparten una visión global de que todos somos agentes de cambio, que todos podemos cambiar el mundo, entonces buscamos empoderar a las niñas y rescatar el valor que tienen en la sociedad. En base a esa alianza generamos una beca compromiso donde Ashoka Colombia identifica uno de los emprendedores sociales de su red, que es una red de más de 3 mil emprendedores sociales a lo largo de todo el mundo. Parte de lo que buscamos desde Disney en esta alianza y junto con Ashoka Colombia es empoderar a las niñas y darles el valor que tienen y por eso lo asimilamos mucho a todas las campañas de princesas que tenemos ahora en Disney que lo que han logrado es rescatar el valor de las mujeres, la valentía de las mujeres, el empoderamiento que pueden tener y no una una princesa como la soñamos a la antigua, era una persona en una torre que no hacía nada. Ahorita las mujeres de hoy en día ya no son así y queremos además incentivar que las niñas rescaten esos valores y se puedan identificar con estas princesas aguerridas, con estas princesas llenas de valor, inteligencia, entusiasmo y especialmente empoderadas.